A morir o licuar. Buenos días, buenos días a todos mis queridos suscriptores. Acá pues preparando para unas tortas de pito. Vamos a ponerle queso. Porque siempre le pones queso. Niña, ¿está la hecho, Mayda? Esto lo vamos a mandar al molino. Porque es todo para unas tortas de pito. Esta es la preparación para unas tortas de pito. Dándole gracias a Dios que un día tan maravilloso que Dios nos ha regalado. Un sábado 17 de diciembre, ¿está? Recuerden que ya va después para un 24 de diciembre y un 31 de diciembre. Así es que vamos a continuar con la receta de las tortas de pito. Le vamos a poner lo que es un poquito de arroz al maíz porque también lleva maíz. Le vamos a revolver una bolsita de comino. Le vamos a revolver una bolsita de achiote. Le vamos a revolver una bolsita de achiote. Y ya está listo. Y ya está listo. Pero también no vamos a hacer solo de pito Vamos a hacer de pescado Ahí tenemos el pito Los ancochamos Luego pues Todo lo que preparé El maíz El queso Tomate, cebolla Chile verde Cilantro Achote Arroz Y también Comino Eso se lleva al molino